Me siento super bien, motivado y listo para dar la ronda Un par de gatas caen bien, pa' vacilar con mi corillo que la monta Un prendo en un por cien, botando humo con mi guille, con mi escorta Detenerme, dime quién, ando lindao, piloteo y con mi torta Se activaron los anormales, vamos esperando que uno se resbale Al que se tire no respare y dale, llego ni miro y que se prepare Se activaron los anormales, vamos esperando que uno se resbale Al que se tire no respare y dale, suena lo yankee y que se repare Se activaron mis tropas, la escorta majestuosa, con las pocas culposas Activa el en la disco con el rap, uno, ro, re, rap El tiempo es testigo que yo he sido el maquile, firme por cada uno lo mire Como el sangria a mí me describe, gata a la tajo no me quiere firmar por mi calibre La leona se pone peligrosa, pa' no descarga en la zona Cacha, cacha, le voy a penetrar, uno, dos, tres, rap Se activaron los anormales, vamos esperando que uno se resbale Al que se tire no respare y dale, llego ni miro y que se prepare Un super gangster, se tienda para donde salir El corillo super activao, pues yo voy a mi, ando fuleteao Un super gangster, se tienda para donde salir El corillo super activao, pues yo voy a mi, ando fuleteao Voy preparando el cinturón mientras mi gata se luce Que este guillot de monstruo voy a pagarle las luces Mi gama no se luce, dice papi no abuse Si bailan con mi control le van a hacer que la abuse Si tu chistro se nota mi son blanco, mami tu sabes que el nena me seduce Vamos a la pista materno a perrearnos, el fuleteo está activao Y no hay quien nos anuse, que a los buches se buscan que los cruce Si están dormidos en trozos que me abusen Ya volarte la charla que cayó Y este mundo lo envío a quien no le guste luz Un super gangster, se tienda para donde salir El corillo super activao, pues yo voy a mi, ando fuleteao Un super gangster, se tienda para donde salir El corillo super activao, pues yo voy a mi, ando fuleteao Somos tres, dile a tu tuya que salimos a cazar Así que activate que vamos a llegar Ponte redia a tus amigas, dile Esta hora que vamos a toa Tres, dile a tu tuya que salimos a cazar Así que activate que vamos a llegar Ponte redia a tus amigas, dile Esta hora que vamos a toa Tengo que ir más trabajo pa' formar el relajo Yo chica, no te rajo, ya le esquina el tecajo Si el baite en el celame entre tú lo sonamo' Y si tus amigas se tremen en el hotel no solchamo' A la postura sin verduenza, sin rumbo Ya da licor, no hemos bebido juzgado al mundo La cancha fina que se tome pa' pi un turno Que hoy salimos a la brilla y con cualquiera me subo Somos tres perros, he buscado un entierro Somos tres perros, he buscado un entierro Somos tres perros, he buscado un entierro Somos tres, he buscado un entierro Ya que salimos a cazar Así que activate que vamos a llegar Ponte redia a tus amigas, dile Esta hora que vamos a toa Tres, he buscado un entierro Ya que salimos a cazar Así que activate que vamos a llegar Ponte redia a tus amigas, dile Esta hora que vamos a toa